Música Y otra vez para ti Si vienes a Puerto Maldonado y quieres disfrutar de un gran hotel Venga aquí a la torre ahí Te lo recomiendas conmigo Tilburg Aguilar Solo para ti Si quieres disfrutar de las comodidades y el buen confort de un gran hotel Venga aquí a la torre ahí Te lo recomiendas conmigo Tilburg Aguilar Solo para ti Música No vale la pena llorar Mi llanto nada